Menos mal, yo traigo tenis. ¿Te da cosa pisar eso verde? No, güey. ¿Cómo se siente? Cocinado, güey. Se come, güey. ¿Cómo? Sí, güey, mira este. No, mentira, se hace en bigote, güey. Yo siempre he soñado tener un bigotazo. Ya casi te va saliendo. A ver, ¿cómo es? Mira, así, mira. Como vikingo, ¿no?